Mañana a las 19 y 30 en el Parque Ferreira va a haber una propuesta para toda la familia para peques, medianos y grandes con cuentos de vacaciones que son cuentos que bueno los tuve que ir convocando porque estaban celebrando el receso de verano y cuando llegaron estos cuentos trajeron otros de otros países entonces va a ser un poco así como la oportunidad de estar con la imaginación en otros espacios, en otros ambientes y disfrutar de aventuras a mi me parece que estaría bueno llevarse el equipito de mate instalarse y entregarse al disfrute como bien decís bien, eso sería 19 y 30 19 y 30 es una actividad gratuita y es libre y quiero agradecer especialmente a Cintia Úbeda y a Fernando Mántaras a todo el equipo de Cultura a la Municipalidad de Viedma es buenísimo sentir este apoyo